¡Suscríbete! 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 Es el evento que estamos organizando los días miércoles en Palermo. 17 Vegas, 5-6-4-2. A partir de las 23.30 clase con Juan Manuel Sánchez y después a partir de las 12.30 social toda la noche. Así que para todos aquellos que quieran arrancar y empezar un poquito de lo que es conocer este mundo, ¿no? Que es el camino de ida. No tiene salida. Bueno, muy concurrido el lugar, bien. Gracias a Dios, buena concurrencia. Es pelota todos los miércoles, así que vos, ¿qué estás esperando para conocernos? Bueno, cuéntanos un poco cómo es el tema de la bachata. El mundo de la bachata, vale, que no la conocen, ¿no? Porque muchos la escucharon por las radios, por la televisión, Romeo Santos, pero ¿cómo es acá? Bailar. El mundo de la bachata, para mí es algo diferente, es algo aparte a todo. O sea, es un baile que te conecta con los sentimientos más profundos. Que no solo te podés conocer el amor de tu vida, podés conocer amigos, podés venir, es un cable a tierra. Exactamente. En un principio muchos lo toman como un cable a tierra y después termina siendo una pasión también realmente, porque llegás a conocer cosas de vos que por ahí no conocías y que te sacan limitaciones al momento de bailar. Así que la verdad a mí me dio mucho en lo que es mi vida, en proceso personal y en desarrollo también lo que es de negocios y todo. Nosotros vivimos bachata, respiramos bachata todos los días. Bachata. Exactamente, más o menos. ¿Cómo es el baile? Porque mucha gente ve a los bailarines, a ustedes que bailan y no se animan a bailar. Lo ven como muy complicado, ¿no? Es un baile muy sensual, muy sensual. Muy sensual. No es algo difícil, es bastante fácil una vez que te vas acostumbrando. Es cuestión de salir, practicar, 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 practicar y practicar y practicar. Y que te guste la música. Exactamente. Muy importante, que te guste la música. Por partir de ahí vas a empezar a crear cualquier tipo de movimiento incluso. Así que lo más importante y fundamental es que te guste la música. Hace poquito hicimos dos eventos muy grandes. Trajimos un artista internacional, Danny J. ¿Cuántos? Para los que... ¿Eh? Cuatro. Sí, varios. Bueno, vamos de un poquitio. Para los que no lo conocen, es el artista del momento a nivel mundial, Danny J. Danny Spakio J, lo pueden buscar en YouTube y en todas las redes sociales como Danny J. Oficial, ¿no? Exactamente. Sí. Y al público que tanto pregunta, ¿hay levante en la bachata? ¿Sí? ¿Tanto para el hombre como para la mujer? Aparte, te das cuenta, mirá, en la bachata, o sea, vos vas por la calle, ¿no? Sí. Y vos ves una explotada divina. Y vos decís, esta mujer no la voy a poder tocar en mi vida. Bueno, la bachata tiene esas cosas que de golpe... De estar sin conocernos, terminás bailando así y decís... Como garrafalda. Así que, si algún día quisiste abrazar una explotada, ya sabes, te podés encontrar en Kimmy. Exactamente. Kimmy está lleno. Sí, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la ropa... Eso mismo iba a decir. Sí. Es como... Shortcito de fútbol, remera, y dale que va. No, no, mentira. No, tenés de todo, ¿eh? Tenés de todo, igual. Después, podrías mostrar unas imágenes de cómo se nos visten acá las chicas. Exactamente. ¿Podrías grabar un poquitito de cómo bailan también? Sí. Sí, porque aparte, para el que no lo conoce, se va a sorprender. Exactamente. Muchos por ahí tienen malinterpretada la bachata como algo más sexual o así, pero una vez que conoces el baile y el ambiente, es hermoso. Y realmente entendés muchas cosas que por ahí, sin conocerlo, no lo entendés. Es un sentimiento. Realmente, si tienen la oportunidad, por lo menos pruébenlo una vez. Bueno, entonces invitamos al público para que venga a bachata aquí. Si quieren, vengan mis clases todos los días martes, de 9 a 11, en Rame Mejía, Adelsina 182. De las mejores profes de la mienda. Y acá, obviamente, ¿no? Para que vengan aquí. Exactamente, acá también hay clases. 5, 6, 4, 2, repito, Palermo, es flota. Así que todos los miércoles se dice Kiss Me. Bueno, vamos a afirmar un poquito los bailarines, ¿vale? Seguime, seguime, seguime. Vamos. ¡Vamos. Dame un beso más, besos que llegan al alma. Besos que casi no pisan, que me paralizan. Que me dejan sin hablar. Dame un beso más, antes que te llegue el alma. Besos del medio son risas, sin pausa y sin prisa Que me llenan de calma Y dame un beso de esos que me han llevado a mi infinito Que hacen parecer más lejos que me han perdido Permito a mi inocencia que te lo hice Te dije que sería capaz de enamorarte Sería capaz de enamorarte Sería capaz de perdonarme Si un día no se nos damos, no olvides lo prometido En las noches abrazarnos o sobrarnos no me han oído Aunque la vida no se vaya a ver Tú quédate conmigo Quédate, quédate, quédate Y dame un beso más Besos que se han llevado a llamar Besos que el cuerpo me guisan, que me cicatrizan Que calientan mi cama Y dame un beso de esos que me han llevado a mi infinito Que hacen parecer más lejos que me han perdido Permito a mi inocencia que te lo hice Te dije que sería capaz de enamorarte Sería capaz de enamorarte Sería capaz de perdonarme Ya sé que soy el dueño de tu cama Tus ojos delatan que me amas Sería capaz de enamorarte Sería capaz de perdonarme Si un día nos enojamos, no olvides lo prometido Las noches abrazarnos o sobrarnos no me han oído Aunque la vida no se pare a amar Tú quédate conmigo Sería capaz de enamorarte Sería capaz de conquistarte Ya sé que soy el dueño de tu cama Tus ojos delatan que me amas Sería capaz de enamorarte Sería capaz de perdonarme Si un día nos enojamos, no olvides lo prometido Las noches abrazarnos o sobrarnos no me han oído Aunque la vida no se pare a amar Quédate conmigo Quédate, quédate, quédate 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 Quédate